Salam alaikum, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, inshallah todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por pasar por aquí otro día más. Y nada, que hoy sí vamos a comprar, ya vamos a hacer la compra hoy sí o sí, porque como visteis ayer en el vídeo anterior, pues la negra está vacía, está llena solamente de fruta y verdura. Entonces hace falta, o sea, hace falta de todo. Así que nada, les acabo de hacer una tortilla a los niños, ahora voy a hacerles también unos filetes de carne, así para dejarlo hecho, porque justo a la vuelta, cuando volvamos, tenemos que pasar por ellos. Esta ahí Nora ya acaba de desayunar, le voy a vestir ahora, y en un ratito así salimos, estoy esperando que ya me haya marido, así va a ir conmigo, porque como os digo, tengo muchas cosas que comprar, y también como este sábado en charla vamos a hacer, que no sé si os lo comenté por aquí, creo que no, no, que mi suegra se ha ido a hacer a hombra, bueno, ya han vuelto, este jueves pasado, entonces este sábado en charla la vamos a hacer como una bienvenida aquí en mi casa, todavía no la he visto, o sea, no la hemos visto todavía después de volver, se ha ido ella y su hermano, así que vamos a hacer como una pequeña fiesta, bueno, no es una fiesta, es una reunión más bien, así, en familia, van a venir ellos a comer aquí con nosotros, y luego por la tarde vendrá mi familia también para verla, así que vamos a hacer aquí una comida, y aumra kubul, insha'Allah, el enjemi, en los que hayan ido, vuestros familiares si se han ido a hacer aumra, así que aumra, insha'Allah, yo creo que es el deseo de todos, pues eso, que entonces, este sábado, insha'Allah, le vamos a hacer así como una pequeña bienvenida, lo que vamos a comer ya lo tenemos más o menos organizado, que es cordero, y no sé si hacerlo al horno, todavía lo estamos ahí hablando, lo estoy ahí viendo con mi cuñada a ver cómo lo hacemos, si es en el horno, o sea, las patas de cordero en el horno, o hacer penchitos, y luego hacer un tagine así con ceruelas pasas y eso, y así ensalada también, y luego algo en postre, que eso es lo que quiero comprar así para hacer postre, no sé si hacer flan de turrón, que ahora ya sabéis la temporada de turrón, o hacer tiramisu, o alguna... voy a abrir, que no sé quién está llamando, creo que mi marido, y ya, pues nada, os voy a compartir este día. Y ya, pues nada, os voy a abrir, ah y que no está hoy bien también venir a esta hora mira que pinta tienen quiero algo también de esto pero hasta el sábado les estropea ahora no sé si para decorar luego la fruta pero más adelante se va a estropear voy a coger una de estas también que sale bien de precio mejor que la fruta que ya de ayer he cogido ayer creo que era salía 1.50 al kilo y aquí sale 1.19 así que voy a coger esta y además esa ya en 3,2 días se va a acabar así que ay mira voy a coger kiwis de aquí y además aquí valen menos estos no gustan, están bien 3,3, que ayer en frutería valen 3 y algo, 3.69 creo, ay mira que pinta tienen los mangos es que venir con hambre a esta hora ya a mediodía mango 3.19 pero nada voy a coger unos kiwis y ya está mira el tomate están bien están bien de precio pero tomate sí que he cogido bastantes ayer así que nada y luego y luego este para hacer el flan lo mezclo con con turrón luego os compartiré la receta si eso también voy a coger una de esta porque tengo que a lo mejor decorar algún porque hace un ostaje de carne bueno y eso queda bien luego para decorar bien así el plato y para comer también aceite tengo todo sí, a ver bebidas bebidas, bebidas ¿dónde está la man? la man pero Fanta y Coca-Cola nada sé que voy a coger de la marca blanca de aquí y ya está la vamos a probar a ver qué tal sí, ya está dos litros ochenta centímetros así que vamos a probarla a ver qué tal voy a coger una porque es grande cojo una de esta y otra de naranja y ya está como nosotros no la comemos o sea, no la tomamos así a menudo entonces solamente cuando tenemos invitados y cosas así ya está voy a coger esta y luego esta limonada también que nos gusta mucho y ya está hoy sí hay el serum así que me lo voy a llevar y a ver qué hay de bebida es el que le he puesto con parte de otro día y lo voy a probar estos parches son nuevos no sé qué tal irán voy a cogerles así toallitas mariscos vamos a mirar los estuches las polonias que traen ahora por navidad hay muchísima variedad así para regalar este es este calendario de adviento creo sí mira qué mono este me encanta muy bonito y estas también huele bien esta también me gusta es como de no sé cómo deciros es como de lobo nos veo esta huele muy bien la verdad voy a echarla en la mano con el probador si veo que dura la próxima vez la cojo porque hay algunas que al rato ya se va el olor mira qué bonito me gusta su papá también novedad en estas toallitas pero qué precio yo suelo coger de estas siempre bueno todavía tengo unas 5 y estas son pone de agua a lo mejor son más naturales y eso 99% agua entonces será por eso que tiene ese precio voy a coger pañales que no tengo ni uno el último es el que le he puesto ahora así que voy a coger uno grande este más o menos lo dura un mes así voy a mirar también esto para Nora que me lo comentaste el otro día no sabía que existía sin yogur así lo voy a coger a Nora sobre todo cuando vean y luego llora entonces esto solamente lleva fruta o sea no a ver ingredientes o sea no lleva leche harina lleva avena fresa plátano harina de arroz pues que no lleva los tíos así que lo voy a coger una de cada y a ver qué tal a ver si le gustan también se lo puedo hacer en casa porque tengo estas bolsitas así estos envases no sé cómo se llame esto me los han mandado entonces puedo hacer batidos y dárselo en esto pues sí mejor más saludable todo voy a coger uno de este he visto por ejemplo otros mercadones de Madrid no tienen de este tienen el normal el de antes y aquí lo tienen así muy raro o sea que creo que en Madrid tienen bueno tienen como este 20 gr pero como o sea de este pero este tiene la silice de azúcar ¿no? voy a coger esto y el otro ¿dónde está? ah sí está quería algo así pero lo que falta aquí son las tartalitas esas para rellenarlo con fruta y crema me extraño que no haya quien me trae no hay no no tiene voy a coger estas galletitas solo y ahora llega la mejor temporada mucha tentación mira estos creo que son nuevos por fin los traen voy a coger tres que me encantan como son de aceite y oliva no llevan mántica de cerdo ni nada como los demás que hay muchos este buenísimo te voy a coger uno y el turrón para hacer el este el flam eh sí ese sí es parecido ya está no creo que uno uno me vale porque luego no lo comemos así este sale y luego un flam hacia grande mira estos estos tienen que estar buenísimos son como unas tortitas así pero qué precio también y luego también así así también es bueno es de crema de avellanas pero ahí está me he cogido ese es suficiente hoy no hay los de beber no sé dónde están o yo no los veo porque está todo tan lleno que no no veo nada a ver a ver si están por aquí no 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 hay mira estas barritas también a ver rellenas de caramelo y avellanas trae 5 pero no 95 Muy caro también Ay, mira, estas Yo creo que las voy a coger Mmm, de cacahuete Estas las cojo Ay, qué antojitos 1,65 Sé que estas son diferentes Estas como tipo No sé, como decidas Como tipo huesitos No me gusta mucho Estas diferentes Creo Así que la lleva una crema El lomo caramelo Además, a mi cacahuete me encanta Así que vamos a A probarlo Y ahora esta salsa también Creo que la voy a coger A ver, qué tal Es salsa tartara esto Así que Voy a cogerlo A mí también le gusta mucho Esta salsa Hoy creo que no se nos pasa Madre mía Ya sabéis que os lo comparto En otro vídeo Porque si no va a salir Eterno este vídeo Así que Pues nada Hoy creo que me he pasado Un poquito Pero es que hacían falta Muchas cosas Y bueno Pues nada Vamos a empezar Esto ya lo han abierto Los niños Porque lo cogieron Ahora justo estaba ahí abajo Casi en el suelo Y pues nada No se lo quise quitar A ver Hola ¿Qué es eso? ¿Qué te ha venido ahí? A ver el muñeco Hola Mira cómo se ha mojado Mira, lo has mojado con el agua A ver Qué chulo Ya está Ya no hay más Es lo que les interesa El foguetito ese Es un papel Mami De nada A ver Venga Abrelo Así que nada Como os dije Voy ahora a empezar A grabar esto rápido Para poderlo Guardar todo Y la compra La veis después De este vídeo Así que esperad El siguiente vídeo Si queréis Ver toda la compra Que hice Oye Mi niño Les encanta Es arreglar la compra Otra cosa Pero la compra La verdad Que Y aquí Mira arreglando También la nevera Ya os acabo De que quitarle Para grabar El vídeo Hay que quitarle Todos los cartones Todo Mejor Cada loco A su tema Ahí Le doy Muy bien Chócalo Muy bien Sí Y esto lo ponemos En este Yo creo Mejor Bueno El yogur Encima Ahí solamente Pones una En la despensa Voy a organizar Todo aquí Mejor Porque a veces Cuando lo hacen Ellos Amontonan Todo Entonces luego Tengo que arreglar Pero bueno Está bien Si lo arreglen Y ya Si hay algo Que hay que ordenar Pues lo ordenaré Yo después Y ya está Así para que Porque si les decimos Que no No hagan nada Luego no hacen nada Y así no van a aprender Nunca No ¡Gracias! 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 Bueno, esto lo pongo así porque como es alto, pues no me entra. Es la única manera de ponerlo y como los de atrás no los utilizo mucho. O sea, no es algo que utilices a diario. Entonces los pongo ahí atrás y la pasta pues esta la dejo aquí porque los botes están llenos. La verdad es que me hacen más o sea, me hacen falta botes para organizar. Bueno, los de abajo que llevan así legumbres y luego algo de pasta y está todo lleno, entonces se va a quedar sin bolsas cuando se vacía ya lo llenamos otra vez. Y ya está, pues así organizo yo más o menos la despensa. Bueno, este arroz también que no no hay un bote para él así que lo dejamos así y ya está. Yo creo que ya he organizado todo. También harina la pongo en este bote así grande que coge unos 3 kilos así o creo o más. Sí, unos 3 kilos. Sí, porque la de 5 kilos pues me sobra luego un poco. Entonces por eso no he traído porque todavía está lleno y ya está. Luego me faltan me faltan estas sirviertas que ya se ha sitiado aquí. Yo voy a hacer estas chocotitas que las pongo por aquí arriba. Porque me ha sobrado una de leche entonces ahí ya me ha cogido todas las 3 cajas solo ha sobrado una. Y ya está. Y aquí pues como veis tomate frito, ketchup, salsas todo. Luego los chocolates estarían puesto ahí. Algo de legumbre también ahí atrás. Bueno, un poco de todo. Así que más o menos estaría así organizado. Y ya está. La verdad que me cogen bastantes cosas. Estos muebles, aunque son así pequeños, ya no tienen mucha profundidad. pero sí que cogen cosas. Ahora me quedan estos refrescos que no sé dónde ponerlos. La nevera. Porque la nevera no está... La nevera creo que está llena también. Bueno, voy a ver si hay sitio en la nevera. Si no, lo llevo al garaje porque ahí sí quedan así frescos. Ya luego hago el viernes por la noche y los pondré en la nevera para... para el sábado. Así falta esto. Mira, mamá. Ya ves que estaba aquí arreglando anas. Voy a quitar esto. Este ya no tiene casi nada. Ya está casi vacío. He cogido el otro día de su peca. Así que se está aquí. Y ya está. Este mueble también lo tengo que organizar. Aceite al final lo he subido ahí. He probado a meter las botellas estas y han entrado perfecto. Yo pensaba que eran muy altas. Así que han entrado. Y aquí la verdad que no me gustaban nada. Y esta es muy alta. Tiene la tapita esta muy alta. Entonces no me entra ahí. Lo que quiero también mirar es algunas botellas que no sean de cristal. Que sean a lo mejor blancas. Así que no transparentan. Así para que no se vea lo que hay dentro. Porque la verdad que queda un poquito feo. Al ser una cocina así abierta al salón pues queda un poquito feo. Así que... Pero tampoco me gusta dejar la cocina así vacía. Que se vea solamente de revista. Como me dijo una de vosotras que quitara también las tablas esas. Esto. Leído el comentario. Así se verá como una cocina de tienda. Y tampoco así. Tampoco hay que cargar con muchas cosas. Pero tampoco vacío. Que no se vea que vive hay gente. ¿Sabes? Pero me falta mirar botes más bonitos. Por ejemplo ahí. Que no sean también de cristal. Que no se vea lo que hay dentro. Bueno. Poquito a poco. Ya más adelante en charla miraré algo. Porque tampoco hasta el momento no he encontrado nada. Así que me gusta. Muy bien mamá. Llenar las palomitas. Ay. Lo que te gusta a ti las palomitas. Bueno. Pues... Ya está el de arroz. Aquí. Aquí también tengo botes. Y como os digo me hacen falta más. Por ejemplo aquí tres. Tres me entra bien más. Porque lo alto así de espabellas pues no me entra aquí. Lo más alto que puede entrar tiene que ser así de estos. Así que ya los miraré. Más adelante. Y me falta como os digo organizar los muebles. Aquí están las... Y aquí pongo por ejemplo los vasos de té. Y así de... O sea cosas que utilizo para invitados. Entonces tengo aquí los vasos de té. Que están todos así mezclados. Mal organizados. Luego algunas copas. Vasos. Y ahí pues... Un poquito de todo. Más o menos está organizado. Las teteras también están ahí arriba del todo. Pero le hace falta organización. Así que a ver si me pongo algún día. Así para poner los vasos de té por ejemplo solos. Los de agua solos. Bueno para bibitas también. Cada cosa a un lado. Por ejemplo las copas esas ves. Hay unas ahí. Otras aquí. Pues poner a lo mejor una parte solamente de eso. Y así para que cuando vaya a sacar o algo. Pues tenerlo... Sea más a mano. Bueno. A ver qué tal lo ha arreglado a mí. Que más o menos creo que está bien. Veis. Nada que ver. Ayer. Vacía. Estaba. Pero bueno. Para limpiar. La verdad me gusta así. Cuando está. Vacía. Vacía. Del todo. El queso este no va aquí. Este va allá. Y luego aquí ya lo abriré mejor. Si me gusta mejor abrirlo. Porque luego lo abren ellos. Lo tiran. Entonces mejor tenerlo bien a mano todo. Bueno. La mantequilla esta la voy a poner allá atrás. Porque esta ya está abierta. Así para que no me la abran. Y luego dejan la otra. Esta. Allá. Bueno. Hay otra ahí. Esta le gusta a mí. Como es más especial para untar. Vamos a ver. Estos no me gustan nada. Estos organizadores. Porque no me cogen muchas cosas. Y al ser. Al tener este compartimento así. Para cosas así como esto. Por ejemplo. Los batidos. Estos está bien. Pero cosas así grandes no. O sea. No se. No se. No se. Aprovechan bien. Bueno. Esta la voy a poner atrás. Esto es aquí. Uy. La remolacha atrás. No se. No se. No. No organizan bien. Como los de cofidichén. Los de cofidichén. La verdad mucho mejor. Que son así como más grandes. Más abiertos. Los de cofidichén. Se organizan mejor. Y ya está. Creo que. Es suficiente. Bueno. Los de cofidichén. 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 Que la nos. Conserve salud. Trabajo. Y poderla llenar siempre. Y ya se va a quedar. Gracias. Siempre al lado. Y no quiero escuchar más compra. Hasta dentro de una semana. Por lo menos. Mínimo. Así que nada. Voy a recoger. Ahora un poco por aquí. Voy a organizar los productos. Empieza ahí abajo. Y nada. Pues listo. Voy a coger también. Los de cofidichén. Que se ha salido aquí. Ahora voy a traer el espirador mejor. Y esto como va a ir arriba. Lo he metido en esa bolsa. Esto todo va a ir arriba. Y ya están las bebidas. Pues para el baraje. Y ahora os voy a enseñar. La cajita esta de disfrutabox. Que me ha llegado una. Y todavía tengo. La que tengo que abrir. Así que ahora os lo voy a enseñar. Bueno. Ya vamos a abrir esta cajita de disfrutabox. Y a ver qué nos ha venido esta vez. Venga. Tienes frío. Así que aprovecha. Que no está en esa hora. Que está ahí en su clase. Mmm. Qué rico. Mira estos rollitos. De fontaneda. De bizcocho. Con chocolate además. Otra vez. De una vez. Las cuatro últimas. Creo que nos han venido cervezas. Pero bueno. Pues ya sabes que esta cajita te viene por sorpresa. No sabes lo que hay dentro. Entonces. A veces te viene algo así. O algo de jamón. Así que. Luego esto es. Como. Como cereales. De la marca. Es Nesle León. Estos. Nos han venido así cuatro. Bueno. Estos son iguales. Y luego estés iguales. Que son así de chocolate. Cuidado Nara mami. Vale. Toma. Este patito. Hola. Este clip es del lunes, es de hoy mismo, así que lo vais a ver en este vídeo de hoy Y como ya nos ha venido la otra cajita, entonces ya vamos a abrir esta Porque desde el viernes queríamos abrirla, luego nos pidió el fin de semana y ya pasamos de ahí Así que... Y luego estos ya te como, pero son de pollo, entonces tampoco lo podremos comer Es pollo con soja, entonces tampoco... Y luego este caldo casero de gallina blanca Que también es pollo y ocho verduras Así que esto lo va a regalar mi herida a su amigo, pequeño amigo, que no son musulmanes Luego esto es una bebida energética de estas, si es de Granada Luego esto de... ¿qué es? Son iodina, esto es para dormir ¡Cuidado Nora! Ella lo quiere ver todo Ese no es para ti, mami A ver, ¿qué es eso? Ah, los cereales Luego una salsa de tomate No, es un ketchup Ah, no, es un ketchup Lo voy a probar, ya Es la primera vez que lo veo así, con... O sea, con la esta así Parece salsa de tomate en vez de ketchup, pero bueno, se ve bien Y luego... Y luego lo de la soniodina esta, pone express Esto es para conciliar el sueño, será? Spray Spray aplicación inmediata Sabal Milatonina Vitamina B6 Facilita el sueño Así que nosotros, Alejandro y Hilda, no tenemos problemas de sueño Así que esto no nos hace falta Pero estas cosas no son buenas, tampoco abusar de ellas Pero que el sueño es algo, la verdad, muy delicado Porque yo a veces no duermo bien con esta bichilla Y la verdad, luego paso el día fatal Así que... ¿Todavía queda algo ahí, no? No, 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 sí Te viene sin spray Nunca lo había visto así Así que... No sé Sí, luego nos viene, creo que son... ¿Os ven la vajilla? Sí Así que también nos viene bien Está bien esta marca Que ya la he probado Y la verdad que está genial Es de... Poner vinagre de frambuesa Luego nos viene un producto de belleza Como siempre Que es una crema, yo creo No, es una mascarilla Pone ahí más, notificante No puedes probar eso Eso es para adultos A mí A ti no te falta eso, vamos Más quisiera yo dormir con vosotros Meterme en la cama Y al segundo ya estoy en el quinto sueño Yo también la verdad duermo bien Lo único que cuando no me dejan hora Pues nada, cuando me rompe el sueño ya Pero últimamente ya mejor La verdad Ya cada vez se despierta menos Así que vamos bien ¿Dónde está el aceite? Pues esto... Sí, Ani, sí nos ha venido el aceite Así está aquí el aceite Y luego, porque lo veo ahí en la hoja Y mira, nos han venido otra vez Es un aceite Así que genial Que el aceite ahora es oro ¿Y este qué aceite es? Porque parece de oliva A ver... Ah, es para postres Es de la marca esta Coipe Que ya sabes es una marca así conocida también Alternativa de uso A la mantequilla Ah, es como mantequilla Es la primera vez que lo veo O sea, que veo esto A ver qué pone aquí Coipe postres Descubre el nuevo coipe postres Un aceite que gracias a su composición Se convierte en una alternativa más saludable Tanto al aceite de gerasol Como a la mantequilla A ver si es más saludable Cuenta con un 30% menos de grasa saturada El aceite de gerasol Y un 86% a la mantequilla Además se trata de un producto 100% vegano Haz que tus bizcochos sean más saludables Pues está bien Tiene buena pinta Bueno, pues eso Los productos estos O sea, el precio total de todos Si los compras así por separado Te costarían 54 Bueno, 6 euros de envío O sea, en total de los productos 48,78 Y luego, esta cajita Si te suscribes O sea, te llega cada mes Son 20 euros 19,99 creo Y la primera caja Si es la primera vez que la vais a pedir Os sale a 10 euros 9,99 ¿Vale? Y luego ya las siguientes Te salen a 20 euros Y luego vienen los productos Con un precio más alto Como veis ahí Su precio normal es de 48 euros Pero os lo ponen así Para que vayáis probando así Los productos nuevos Que salen al mercado Así que nada Si queréis probarla Os dejaré el enlace En la cajita de información Y el código de descuento Para que os salga 10 euros La primera caja solo ¿Vale? Yo llevo creo que ya 4 años Recibiendo esta cajita Que me la mandan así para probar Y pues eso La verdad que Y a veces te vienen productos Que merecen mucho la pena A veces no tanto Y pero bueno Que está muy bien Luego estás ahí Con la curiosidad De qué hay A ver qué nos viene esta vez Así que Bueno Lo más caro es la mascarilla esta Es de carbón vegetal Esta te cuesta 20 euros Si la compras así por separado Qué tengas sins O ver qué O ver qué O ver qué ¿Vale? Yeah Cho a ti O ver qué Gracias.